Muy buenas y bienvenidos, yo soy Legend y hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo juego, una nueva serie confirmada seguro 100% y es Coral Island y bueno, lo seguí hace tiempo y también he estado viendo en Youtube y esas cosillas el principio, nada más que el principio y mucha gente pone que es el nuevo Star Divalry, etc, etc y digo, bueno, tengo ganas de jugar, venga, me lo compré y ayer, anoche, lo probé, jugué nada, el primer día nada más y nada, me recuerda muchísimo a Star Divalry así que sin más dilación, vamos a jugar, vamos a crear una partida esta es la que yo jugué anoche, vaya, que solo jugué el primer día, no jugué más para ver un poco los controles, etc, etc y la verdad es que está súper, súper bien el juego lo tenéis en Steam, acaba de salir, está en LDACC y está sufriendo, bueno, está sufriendo, está teniendo muchísimas actualizaciones o sea, que está muy pendiente al juego y el juego tiene un montón de contenido lo vamos a ver, vamos a crear nuestro personaje vamos a hacer, esto que es, ah, vale, más fuerte, más canillo, vale más acorporado, ah, bueno, que le puedes poner como tú quieras, ¿no? ok, pues así mismo, ¿no? y este vale, pues yo que sé vamos a ser colorado o no vamos a ser no sé, es un poco colorado eso, ¿no? vamos a ser más o menos morenito la verdad es que la personalización es una cosa que me da un poco igual la ceja me mola el pelo, el pelo es lo único que me voy a cambiar y el color un poquito me lo voy a poner ¿nos ponemos peliverde? hostia, ¿podemos personalizar el color, tú? vamos a ponernos eso no ese no me mola, la verdad nos ponemos oh, este me mola, eh me mola mucho, eh vamos a quedarnos con esto la ropita vamos a ponernos con este me mola, eh este me mola más todavía vale, pues este va a ser nuestro personaje escriba su nombre Legends hostia, espérate que está en la mayúscula activada Legends perfecto señor, señora vamos a poner granjero granjero Legends podéis cambiar hasta esto está muy guay para que no te digan señor Legends sino granjero Legends o lo que sé lo que tú quieras ¿vale? ponerle el nombre de la granja como no vamos a ponerle paraíso ya sabéis nuestra primera granjita de esta rival se llamó paraíso y esta se va a llamar paraíso puede ser que sea parecida o mejor ¿vale? así que vamos allá ¿estás seguro que quieres crear este personaje? puedes cambiar la ropa y el peinado más tarde o sea después podemos hacerlo más personalizado si queremos o podemos cambiar la personalización ahora va a tardar un poquito lo que viene siendo en cargar porque la verdad es que tiene bastantes cosas que cargar el juego y tarda un poquete pero vaya no tarda mucho ah pues no no ha tardado apenas el otro día me tardó más y estaba sin hacer directo ni nada y me tardó más pensaba que iba a tardar un poquito más un segundo estoy poniendo más iluminación así ¿me veis mejor? no vale bueno deciros si es el primer vídeo que veis mío pues te agradecería que te suscribieras y le dices un like que es totalmente gratuito si lo estás viendo desde YouTube y si quieres ver la serie en directo o quieres ver los directos de los videojuegos que estamos subiendo al canal pues te dejo también la información de Twitch y del canal de Discord que por ahí os podéis enterar de todo y podéis ir compartiendo cositas de los juegos que vayamos jugando aquí en el canal o juegos nuevos que vosotros conozcáis y sean estilo Star de Valley también si es la primera vez que me ves pues decirte que todos mis vídeos son basados bueno basados se centran más o menos al estilo de Star de Valley el 90% del contenido es Star de Valley y el 10% pues son jueguitos que se van pareciendo a Star de Valley o cosas de esas ¿vale? el 90% ya no es Star de Valley ya es el 80% ¿vale? está bajando un poquito porque solo tenemos una serie activa de Star de Valley y todas las demás son juegos de variedad ¿vale? pero toda la información abajo en la descripción tanto el canal de Discord como si os vais al canal que ahí están las listas de reproducciones etcétera etcétera y sin más dilación vamos a pasar al juego te fuiste de Pokio para empezar una nueva una nueva vida en Isla Coral no me acostumbro que el botón derecho es el que haya que darle ¿vale? esto se ve en el trailer ya os he dicho el juego lo tenéis en Steam la verdad es que se ve muy 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 bonito pero si queréis esperar a unos días o a que lo rebajen etcétera etcétera pues podéis esperar y mientras podéis podéis ver la serie si os va a merecer la pena o no os va a merecer la pena la compra ya creo yo que sí que va a merecer la pena es verdad que si no tenéis ni Stardew ni este os recomiendo Stardew primero porque es mucho más barato y creo por lo que hemos visto es más completo que esto ahora mismo ¿vale? venga vamos a empezar Connor hola Leyend te damos la bienvenida una vez más a Isla Coral tu nuevo hogar has pasado mucho tiempo Leyend me alegra de verte de nuevo no sé de qué conocemos a este hombre pero lo conocemos de algo no recuerdo la última vez que tuvimos tuvimos visitas jejeje espero que te hayas tenido un viaje maravilloso con el señor Wataru si fue seguro genial no esperaba menos de él es el mejor marinero que tenemos debe de de estar para el arrastre después del viaje vayamos a tu nuevo hogar venga vamos al principio hay un poquito de cinemática un poquito de charla pero ya después de esta charla cinemática después vamos a ir jugando y va a ser todo un poquito fluido espero hacer el episodio por lo menos de dos horas muy bien los suelos están listos este será el carpintero y esta también porque parece ser que son ayudantes hay que coincidencia acabamos de terminar unos apaños por aquí esta es la persona que se ha instalado en la granja eso es Leyend estos son Dinda y Hawk son los carpinteros de la ciudad exactamente no me acordaba de anoche pero bueno porque me estaban arreglando la gas es un placer conocerte Leyend los personajes son muy bonitos están muy bien dibujados es un 3D muy guay la verdad hola Leyend siempre es emocionante recibir en nuestra pequeña isla a alguien nuevo vale en efecto Leyend esta será tu nueva casa está un poco deteriorada pero disculpa alcalde Connor vale Connor es el alcalde ha dicho que hemos hecho un mal trabajo aquí pobre no no quiero decir eso no te preocupes era broma por desgracia solo hemos podido arreglar el techo que no haya goteras y sustituir algunas partes de las maderas podridas si quieres remodelar algo más puedes visitar nuestra tienda y hogar en la colina al noroeste de aquí ahora vais a ver el mapa el mapa es gigante no te cobriremos nada por ello pero tendrás que reunir los materiales en cuanto restauremos los cimientos podrás decorar la casa a tu gusto hemos colocado las instrucciones completas en tu buzón bueno ya es hora de que volvamos a casa nos vamos cuídatele y buena suerte adiós adiós venga déjame trabajar anda déjame jugar un poquito como puedes ver la gente está muy emocionada por tu llegada y Sam por parte doble debería hacerle una visita en cuanto que te hayas instalado es el dueño de la tienda de la ciudad vale es como Pierre y ese es el campo en el que supongo que pasarás la mayor parte de tu tiempo veréis el campo el campo os va a sorprender bueno es un campito está bien no no está nada mal a tomar por cosa habéis visto que pedazo de granja ahora mismo me he estado un poco de cuidado pero seguro que te ocuparás de él enseguida si enseguida bueno vamos a tardar un par de directos un par de horas más o menos en hacer algo ahí en cuanto recoja tu cosecha puedes colocarlo junto a cualquier otra cosa que quieras vender aquí en el cubo de entrega yo vale esto es como que él viene por la noche lo lleva a la tienda y te dan el dinero me voy ya así podrás descansar un poco esto es para vender es el contenedor de la venta vale no han dado semillas obten bote hacha oz y semillas aleatorias vale son semillas aleatorias si necesitas alguna otra cosa estoy a tu disposición puedes acudir a mí si tienes problemas dudas saque del malo jejeje estás en tu casa leyendo muchas gracias buenas López que tal estamos aquí en una nueva serie en un nuevo juego la verdad es que tiene muy buena pinta bueno aquí ya estáis viendo las primeras misiones la primera misión es que siembra semillas y riega las semillas está muy sencillita ahora la vamos a hacer con la i abrí el inventario la verdad es que no tiene mucho no tiene mucho misterio es muy parecido a Star Diwali en esto lo que si es que la mochila es enana es muy 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 pequeña os recomendaría que lo primero que hicierais fuese tener para hacer un cofre vale que aquí vais a ver tenemos el diario que es como vas tú en tu granja vale las misiones que tenemos ahora mismo principal lado y completado ok esta es la fabricación lo que podemos ir fabricando ahora mismo que es poca cosa la verdad lo que os recomiendo es que hagáis cofre y después el inventario el mapa que os lo voy a enseñar por aquí como veis está un puesto de observación la playa el pueblo sendero del jardín el bosque la arboleda y el lago vale yo lo único que he visitado ha sido un poco el pueblo para ir viendo lo que había hay un centro de reciclaje hay museo no he entrado en nada de esto centro comunitario esta es la tienda de San que si que he entrado tarta negra que será como un bar casa de Fran y Erika después la choza del pescado de Sani después estos son casas nada más creo no sé si después será villa abandonada vale hostal esto es un hostal esto es nuestro hogar aquí tenemos nuestro invernadero la casa de alguien la ganadería la carpintería con el joco y y la otra que no me acuerdo finca del colgante herrería y bueno y un montón de sitios que vamos a ir descubriendo poquito a poco vale estos son los los aldeanos que hay que cuando los vayamos conociendo nos irán apareciendo por aquí ahora lo iremos viendo caravana de Ben vale y la cueva la cueva que ya eh horas de tienda ah mira que se puede ver vale ah que guay esto es una cosa que debería de tener el el Stardew mi perro se ha puesto a ladrar no se porque es un poquito tonta de vez en cuando y eh gala por favor nada ahora se ha puesto a ladrar ay dios mio eh bueno estos son los NPC vale cuando los vayamos conociendo pues ya está eh después le das a la F y te centra eh ya hemos visto personajes cuando los vayamos conociendo nos lo irán desbloqueando maestría esto la verdad que no se muy bien para que es pero supongo que será para ir mejorando ¿no? cosecha vale tenemos cero puntos de habilidad y pues con los puntos de habilidad podremos ir eh haciendo todo esto y evolucionando ¿no? vale pues nada eso es el menú un poquito aquí tenemos nuestro nuestro correo para reparar tu casa necesitamos que reúnas algunos materiales por favor recoge 50 unidades de madera 20 de piedra y con eso debería bastar una vez que tengas todo dirígete a la carpintería haz un pedido en el mostrado para que podamos comenzar a trabajar el trabajo se completará en ese mismo día tus carpinteros locales hecho eh vale y ahora ya pues tenemos otra misión que es recolecta piedra y madera vale tenemos que ir a la a la de esta de de Sam vamos a coger la madera para hacernos lo del hacha que os he dicho todo gasta energía vale eh aquí arriba tenéis la vida de la salud y la energía todo todo va a gastar energía sin que la basura para hacer cofre no hace falta basura y y y madera vaya es sencillo de hacer vale eh vamos a coger la madera es que si no nos vamos a llenar super rápido y la verdad es que es un poco caca eso vamos a coger madera de los árboles me gusta mucho como se parten los árboles está muy guay ah nos han dado una fruta ¿no? los árboles o ha sido cosa mía ahora mismo no quiero coger muchas cosas ahí ahí perfecto podemos ya fabricar en la misiones fabricación no necesitamos más madera vale pues vamos a talar por aquí vale este árbol es un poquito más gordo veis que lo está rompiendo de otra manera los que son un poquito más gordos los parte así y ahora se quedará el tocón y hay que romperlo también vale que también te da bastante madera ¿cuánta madera nos da? no ha dado 21 o sea ya con esto tenemos para hacer nuestro cofrecito que vamos a hacer fabricación esto y lo ponemos por aquí vale yo lo voy a poner ahora mismo aquí en el inventario y lo que vamos a hacer es meter cosas que no nos va a hacer falta ahora mismo como es todo eso vamos a plantar vamos a sembrar lo que nos han pedido bueno lo que nos han dado hostia una geoda de tierra eso no lo conseguí vale guay pues ya tenemos geoda que será estilo de Stardivale que nos darán minerales y cositas de esas voy a hacer hueco para poder plantar vale un segundito y como también nos hace falta farmear todo esto así que nos viene bien vale habéis visto que la granja es gigante o sea aquí no va a ser una serie corta pero bueno yo con tranquilidad no quiero ir corriendo ni nada la verdad es que la quiero hacer tranquilito verlo todo despacito y hasta que dé el juego vale una vez que ya se vuelva el juego un poco repetitivo o cualquier cosita pues dejamos ya la serie y ya hasta que saquen nueva actualización ya sabéis como funciona el canal y como funciona todos los videojuegos vale pues esto plantamos son semillas aleatorias la verdad es que está muy bien hecho plan lo de regar lo de sembrar todo me gusta mucho y después lo gráfico pues es un aire nuevo no es tanto estar vale no es tan pixelar es más 3D vale pues ahora nos dicen que vayamos a visita a la tienda de Sam vale hogar dulce hogar pues estamos recolectando poco a poco pero vamos a ir a la tienda vamos a ir a verla para avanzar para llenar la regadera ya sabéis aquí en el laguito y vamos a dejar cositas que no nos interese como es por ejemplo esto y esto ahora mismo la basura tampoco nos hace falta supongo y nos vamos corriendo para lo de la tienda la tienda si no me confundo yo creo que sé llegar lo que me gustaría aprender es que pudiese poner un minimapa en alguna parte porque el mapa es muy grande no conozco no me conozco las cositas entonces me gustaría eso tener un minimapa hay bichos que ahora mismo no lo podemos capturar o por lo menos yo no lo sé capturar esta es la tienda de San la cual aquí habrá recados tablón tablón de ciudad calendario vale aquí está el calendario ok esto que es no sé comida del cerezo en flor festival de la tierra vale esto es el día 10 que es la comida del cerezo en flor el festival de la tierra primavera primer año tiene 28 días vaya una calcamonía del estar 28 días todas las temporadas son 28 días vale el legend sabía que acabarías pasándote por aquí quería presentarte personalmente al dueño de esta tienda este es San y dirige este establecimiento desde hace un tiempo hola es un placer conocerte te doy la bienvenida a mi tienda aquí encontrarás muchas cosas que necesitas para tu granja aunque la mayor parte de las semillas que vendo son de temporada te vendría bien tenerlo en cuenta si si necesitas ayuda llámame estaré donde la caja registradora vale no es genial Sam puede que por fin des salida a todas las semillas que guardas bueno antes de que te vayas Leye ha sido bastante inesperado que te mudarás aquí seguro que muchos están deseando bueno más bien a muchos les interesa saber quién se ha mudado a la granja porque no te adelantas y te presentas a los vecinos de la ciudad vale ahora iremos haciendo una pequeña ronda iremos conociendo algunos son muchísimos nos van a ir contando un montón de historias o sea no nos va a dar la cabeza para tantas cosas pero bueno hay que cosechar nuestro primer cultivo ya lo iremos haciendo vamos a presentarnos este es Ben y que nos dice oh una caravana nueva me das buena vibra colega ah vale este es de el de la caravana que nuestros caminos vuelvan a cruzarse muchas gracias muy amable por tu parte que puedo hacer por ti mejorar mochila nos pide 500 de esto que con las misiones eso se podrá conseguir y también vendiendo supongo porque esto es como la moneda no sé lo que hemos plantado pero vamos a plantar un poquito de todo no tenemos mucho dinero vamos a plantar 5 y 5 vamos a coger 5 de estas vamos a coger 5 de estas y me quedan 100 wow bien que cogemos zanahoria o una coliflor o nos quedamos con 100 ahora mismo vamos a quedarnos con 100 vamos a quedarnos con algo más me he presentado a él o no esa hola me alegra verte por aquí andas tras las pistas de las semillas más rentables te sugiero que plantes lo que quieres y que pase lo que tenga que pasar vale está muy guay está muy chulo el sitio mira aquí hay como una panadería ya os digo vamos a jugar tranquilito vamos a ir a nuestro ritmo vamos a verlo todo despacito y sin ninguna bulla la verdad no hay ninguna bulla y ostras que se pueden coger las plantas tú no lo sabía vale las flores todo lo que sea recoger ya sabéis que yo me lo llevo vamos a seguir presentándonos ya que están estas chicas por aquí Alice espera legend eres tú ala casi no te conozco con esa ropa anda si que te has mudado a la ostras le he dado sin querer es cierto no es solo la ciudad sabes el hostal no está tan concurrido como antes espero que el que te haya mudado aquí sea un indicio de tiempos mejores vale es que estamos un poco regular oh es un placer conocerte Eva me llamo pero todo el mundo me llama Eva no se como me ha dicho que se llama tío lo he pasado demasiado rápido soy un poco tonto esto que es centro de la ciudad ostras como suenan las puertas yo os digo está está habiendo muchísimas actualizaciones porque por ejemplo cositas así deberían de mejorarlas yo creo que esto se debería de mejorar en plan únete ahora salud es cosa que se ven difuminadas porque se ven difuminadas deberían de verse con un color normal no más nítido yo que sé tampoco no un poco más de enfoque mirad mirad en que difuminado esto yo creo que lo irán arreglando con el con el paso del tiempo porque debe de llevar bastante curro en plan esto así por la cara todo difuminado no tiene ningún sentido y después detalles como esta estrella de mar tiene más textura que esto ¿sabes? y es mucho más pequeña que esto no tiene ningún sentido pero bueno supongo que al estar en acceso anticipado y todo eso pues se irá se irá mejorando con el cabo del tiempo y ya está no pasa nada es un enliace ¿vale? se entiende pero lo que me da más coraje son los carteles que hay por aquí este se va ¿no? ya hemos hablado con ella vamos para la casa vamos a a ver un momento vamos a ir otra aquí está el museo el centro del reciclaje podemos plantar más tarde y podemos ir presentándonos vale la que nos hemos presentado ya se le ve la cara ok pues muy guay aquí hay un ciudadano y no lo he visto pero bueno museo está cerrado ¿no? ¿eh? lo pone en el mapa que está cerrado abierto abierto 24 horas pues no sé yo ¿eh? ¿será que habrá que abrirlo con alguna cinemática o algo ¿no? supongo toda esta basura la puedo recoger ostras que la que la puedo recoger tú chatarra vale pues me la llevo yo perfectamente no hay problema yo soy el basurero lo malo es que nos estamos quedando sin energía para plantar voy a dejar de hacer esto porque me estoy quedando sin... mira es que se pueden coger hasta moscas se pueden coger un montón de cosas ¿esto qué es? ¿dónde estamos? es la chatarrería ¿no? estás aquí no lo pone pero te veré centro de reciclaje vale este es el centro de reciclaje ok pues ya iremos viniendo ¿vale? vamos para a ver un segundito es que todavía no me lo sé entonces perdonadme vamos a tirar por aquí arriba que hay gente ¿es por aquí? sí por aquí arriba se puede tirar vale tenemos mira cosechar ¿esto gasta energía? no lo sé no cosechar no no gasta energía ¿vale? ¡eh perrito! eh taco parece feliz vale taco también aparece en el mapa no habla Bri ah tú acabas de llegar a la granja me preocupaba un poco tener competencia competencia vaya pero parece que no tengo de qué preocuparme ¿cómo? ¿chalá? ¿qué dices? verá Walter y yo somos los dueños del viñedo casi todos nuestros clientes son extranjeros deberías enviar una botella bueno ya verás chaval Walter vaya vaya sin que bueno debería decir la granja es que como si le das si le das otra vez se pone el texto rápido pero claro si el texto es muy pequeño si le doy una segunda vez ya lo pasa en vez de ponerlo rápido ¿sabes? claro la granja disculpa aún no me he presentado me llamo Walter vale pues ya está ¿no? hemos presentado con estos chicos ¿esto qué es? finca colgante vale es solo la finca ¿no? y ya está ¿aquí se puede mirar la basura? ¿o no? sí se puede mirar la basura tú y la basura hace falta porque hemos visto mira se pueden pillar cualquier bicho lo que pasa es que no tenemos la herramienta adecuada pero sí que se podrá ir pillando esto que que está creciendo ¿no? y aquí arriba ¿qué hay? no sé lo que es esto eh ostras esto es como el centro de de investigación ¿no? vale es que hay alguien eh Waku eh le he dicho bien soy Waku es un placer conocerte papá me ha hablado de ti él fue el que te trajo en el gallinavío vale este es el hijo del del pescador ¿no? sí el del gorro acabo de escuchar un acento poqui poquiota o eres de poquío ¿de qué parte? ah eres de poquío ¿de qué parte? subir la colina al lado de la cosa error la parte ocupada ¿de qué parte somos chavales? de subir la colina ¿qué colina? no sé no sé lo que me estás preguntando la verdad no sé me he perdido la conversación me he perdido me he agrumado me voy me ha superado esto vale ¿dónde cojones estoy? ¿estás aquí? sí pero dime ¿cómo se llama esto? no tiene nombre ¿no? vale vamos a ir por aquí damos la vuelta ya por aquí vamos para la granja pipiri pipi esto será la casa de alguien ¿no? supongo ah no fuera de servicio esto es como de comida china ¿no? comida japonesa parece ser no debería entrar en esta habitación no sabe de quién es vale claro en esta sí ¿no? porque esta sí sé de quién es ¿no? claro tiene sentido tiene bastante ¿eh? no no hay nada no hay nada vámonos aquí podemos hacer algo no vamos a ver voy a tirar por aquí por abajo esto es lo guay de los juegos nuevos mira esta será la caravana de... lo siento hoy estamos cerrados podemos comprar cosas aquí en la caravana ¿tú? por aquí se puede bajar eh ahí hay un hombre a ver mira el lagarto ese ese no lo podemos coger parece ser porque como no huye de nosotros supongo que no lo podemos coger hablar Kenny he oído hablar de ti se dice que buscas aire fresco lejos de la ciudad ¿no? buenas decal ¿qué tal? estamos aquí con Coral Island la verdad está muy guay está muy chulo lo que llevo jugado la verdad es que me está gustando mucho me recuerda muchísimo tiene mucho de Star Wars Valley vaya muy 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 parecido a Star Wars lo que pasa es que en 3D y está muy chulo la verdad vamos a ver Kenny bueno has venido al lugar adecuado espero que los que lo encuentres aquí aire fresco tranquilidad a lo que sea a lo que sea que busques sí sí está muy guay ¿tú te lo has pillado o qué? decal te lo has pillado te lo quieres pillar lo has visto vale estos serán zonitas de pesca que ya iremos viendo cómo se pesca vale hemos llegado esto es que vine anoche el día que jugué vine aquí porque me interesaba no sé me picaba la curiosidad de venir aquí a la cueva pero está bloqueada ¿vale? por lo menos el primer día oye es el choque de espadas dentro desde dentro te preguntarás si habrá alguna pelea ostras entonces a tope ¿no? vale vamos a volver a lo que viene siendo la granja esto no se puede recolectar ¿no? ¿la seta esa se podrá recolectar? no lo sé ¿sí? ah tenemos el inventario lleno ¿hola? ¿tenemos el inventario lleno ya? sí vale vale esto no sé lo que será es una estatua ahí rara yo no he visto nada la verdad yo he visto que todo el mundo ponía que es como Star Valley etcétera etcétera y también he visto que tenía una pintaza increíble digo guau me lo pillo no quería ver nada para no para no hacerme nada de spoiler y listo vale esto es la carpintería vamos para nuestra granja ¿no? sí por aquí el inventario es súper súper pequeño me he perdido ¿dónde estoy? ¿están en mi granja? ah no cojones si tengo que bajar más tonto vale la mía es más para abajo sí sí yo igual yo intento evitar spoiler tío vale voy a sortar cosas no hemos ido a abrir las geodas pero bueno ¿esto qué son? semillas salvajes esta la vamos a plantar por poner algo esto lo guardamos todo y la geoda la vamos a dejar por ahí vamos a plantar esto a ver si tuviésemos energía para esto yo creo que sí vamos a hacer dos hileras más sí tenemos energía suficiente y ahora la energía que nos sobre pues ya pillamos y hacemos vale solo tenía una nada más ¿no? vale y ah la regadera la sorté antes regadera por aquí vale ya no tenemos energía así que me empiezo a cansar ordenar ordenamos el cofre ya sabéis que yo me gusta ordenarlo siempre la madera y la piedra no sé para qué la llevo encima la verdad pero bueno vamos a dormir vamos a pasar el primer día y hasta aquí es donde yo jugué anoche ¿vale? yo solo jugué el primer día por probar la mecánica y eso y nada más pero no leí ni no leí las conversaciones ni nada pasé totalmente directo y ya está ¿vale? para no hacerme mucho spoiler para empezar la serie como vosotros de cero ¿vale? agricultura forjado vale no tenemos nada de nada juego guardado como todos juegos de este tipo se guarda cuando dormimos nada más llueve vale nuevo viso de artículo introducing back and back vale pues sí que nos dicen que una mochila nueva cinco huecos extra por 500 de de coin eso ya está no sé por qué el mensaje viene en inglés todo el juego está en español pero ese viene en inglés ah esto es una cosa que también leí ayer y no sé lo que es pero bueno ya sé que después en un futuro pues podremos abrirlo necesita una clave especial para abrir esta bodega vale se supone que podremos hacer vinos etcétera etcétera que guay como se ve bueno los charcos no es que se vean bien se ven difuminados hay texturas hay cositas que se ven difuminadas y la verdad que yo creo que lo irán arreglando mediante vayan pasando los parches ¿no? espero esto que es el invernadero pero el invernadero yo no lo veo ah cojones es esto cimiento tal vez puedes construir algo aquí algún día vale estos son los cimientos del invernadero ok si hago así quito algo no vale pues podemos coger el nuevo agricultor desde que eres vale tenemos el de conocer gente y solamente el de recolectar ¿no? y cosechar pues vamos a recolectar lo que nos quede vamos a ver si podemos hacerlo tenemos muy poquita energía ¿eh? se gasta muy rápido la energía y como se gasta con todo este tronco me imagino que no lo podré romper a ver ahí estamos es que cuando te conoces un juego sí está deficiente pero lo entiendo la verdad es un heliace y lo entiendo que haya cositas que a lo mejor esté un poco en inglés pero bueno si son mensajes así aleatorios no pasa nada yo no es que se me dé muy bien el inglés pero ¿esto qué es? semilla de arce vale supongo que será para plantar un algo aquí por favor gracias me hace mucha gracia la patadita que da el personaje para atrás es como pesa tanto el pico y le voy a dar tan fuerte que de hasta una patadita para atrás no sé me hace gracia supongo que toda esta hierba alta la podremos quitar ¿no? supongo ahora si eso hacemos más cofres lo que pasa es que no quiero hacer muchos cofres quiero recolectar la madera a ver ¿puedo quitar la hierba alta? sí la hierba alta nos da algo la granja es gigante eso es otra cosa que es gigante así que tendremos muchísimos recursos por aquí y después en el mapa que no lo he dicho y ayer lo vi es que por ejemplo aquí hay gente aquí hay gente o sea esto que está nublado supongo que se iría desbloqueando al cabo del tiempo todo esto en nuestra granja ¿vale? no hace falta que lo diga pero por aquí siguen los caminos por aquí también y por aquí también ¿vale? entonces yo creo que aquí se irá desbloqueando cositas y por aquí arriba igual vaya esto va a ser gigante yo creo que va a ser gigante no sé si está todo hecho no sé si si está todo ya listo para que salga yo creo que no que lo irán metiendo en pequeñas actualizaciones con cada X tiempo irán metiendo sitios nuevos cosas nuevas y ya está ¿vale? ahora mismo estará lo básico nada más vale a ver si nos da tiempo a farmear la piedra que es lo que nos queda la madera se farmea muy bien porque la rock los árboles dan mucha madera y no cuesta un tanto de picar no cuesta tanto de talar así que la madera es lo que mejor se farmea mira carbón nos viene muy bien hay piedras que no te dan piedra vale vamos a visitar a la carpintería ya que tenemos eso hecho vale llevamos un par de piedras más y vamos para la carpintería ahora vamos a dar una pequeña vuelta vamos a intentar conocer a la gente que nos falta vale se lo alejan mucho no se ve la gente que nos falta aquí hay en el centro comunitario hay cinco vale pues ahora vamos ahora vamos a verlo el que el que no no he entendido ajustar el paso del tiempo en las opciones yo era una de las cosas que me ha sagrado como que el paso del tiempo no no he entendido lo que me querías decir de car vale ya no es mariposa tú lo que pasa es que no tendremos todavía la herramienta igual que no tenemos la caña no tenemos muchas cosas que nos faltan todavía vale así que poco a poco vamos a entrar repara tu casa ¿cómo se repara tu casa? comprar mejorar casa confirmar genial gracias me pondré a ello ahora mismo vale puedo comprar algo más ¿cómo? ah cinemática ah más largo ¿y qué? ¿y merece la pena o qué? juego cariño ha habido un pequeño cambio de plan el legend está aquí y trae consigo todos los materiales ostras pues ahora lo miramos ¿vale? vayamos hacia allá para reparar la casa no sé si agranda mucho el tiempo o no no lo sé si en plan que a lo mejor dura 3 o 4 minutos más el día pues sí lo ponemos si no no merece la pena tampoco nos da un poco igual guay increíble legend hagámoslo ahora lo miro ahora ya que lo has dicho lo vamos a mirar uy esa anda un poco raro ¿no? Dinda y Joko empiezan a reparar tu casa ¿qué opinas ahora? parece más cómoda ¿verdad? ahora ponte en marcha y ayúdame a llevar tus cosas adentro capaz rapaz vale ahora queda muy bonito hostia no han puesto un armario no han puesto una mesita de noche por ahí barremos ponemos una alfombra que no está difuminada es raro una TL bueno pero ¿y esto? mira que casa más cookie chaval uff esa antigüaya era realmente pesada ya hemos acabado ¿qué te parece? parece a estrenar gracias no más agujeros gracias ¿cuántos años tiene? de garantía vale jeje sí yo daría que podríamos hacerlo mejor yo también la verdad mira se acabó la madera mohosa la hemos reemplazado toda también hemos construido unos nuevos cimientos para la casa eso significa que ahora es lo bastante fuerte como para albergar más muebles puedes empezar a decorarla para hacerla más agradable y hablando de decoración tengo que ir a vuestra tienda a comprarla ¿no? tenemos una tienda de muebles en la ciudad aunque como cada vez hay menos turistas ya no tenemos tantas opciones en existencia nadie las compra ¿sabes? pero tú échale un vistazo puede que encuentres algo que te guste si quieres podemos ir allí ahora vámonos muy bien ya es suficiente vas a asustar a la criatura oh perdona creo que me he emocionado un poco nos encanta esa tienda hasta tenemos algunos de mis primos ayudándonos por allí para nosotros es un negocio familiar no dudes en visitarla cuando tengas un poco de tiempo estás en el centro de la ciudad no tiene pérdida vale muy bien eso es todo por hoy cariño no te estarás olvidando de algo ¿nos da algo? ah sí la tele ¿qué? nos va a enseñar cómo funciona ¿no? o para qué sirve la tele hemos añadido una tele gratis para ti sin coste alguno es verdad eso no es de madera ni de piedra es antigua y voluminosa pero sigue funcionando a la perfección también tiene gran cantidad de canales como el del tiempo uy sí que funciona bien va a pegar un puñetazo bueno a veces tienes que darle un golpe con un ángulo de 60 grados así los canales son súper útiles como el pronóstico meteorológico del canal del tiempo así en los días de lluvia puedes hartarte regalos cultivos para ir a la pesca no sé qué te gusta hacer pero ya me entiendes vale también echan programas de variedad me encantan algunos dan consejos útiles vale supongo que eso es todo por ahora nos vemos legend hasta luego no te olvides de la tienda de muebles vale he pesado con el spam buscas ahora desagradable bueno que te lo dice misión completada regla más recompensa ok como sea agricultor previsión del tiempo compras de coral compras de coral bienvenido a coral shopping que es esto parrilla que sería de un hogar sin una parrilla hazte una hazte con la tuya y comienza a disfrutar de maíz pescadón tempen y todo lo que imagines a la parrilla disponible en enchufes y sartenes por 3000 monedas como sea agricultor vamos a ver como empezar en la granja con Jeff Smith ahora me llamo un segundo lo voy a silenciar en el móvil ahora me deja ahora lo silenciaré y ya está como empezar la granja con Jeff Smith mi nombre es Jeff Smith y sé un par de cosas sobre la granja he creído he crecido en una así que tengo algunos consejos que daros pinpollo dejad que os lo muestre os voy a contar lo primero que me dijo mi padre cuando planté mi primer maíz en 1900 no sé cuánto regar vuestras cosechas todos los días eso es todo si lo cumplís lo más probable es que os vaya bien retoños pero no necesitáis regar cuando llueva ¿comprendéis? venga sí cuéntanos algo más interesante ¿qué más? previsión del tiempo le damos la bienvenida se espera un agujero de mesurado para mañana la lluvia se acerca a la isla coral vale poca cosa más con el armario no podemos interactuar ok pues ya está salimos no han quitado lo que viene siendo toda la madera y toda la piedra vamos a soltar todas las cosas por aquí esto también y lo que podemos hacer es ir a encontrar más gente podemos ir a la playa ostras aquí es que hay mucha gente bueno mucha gente en ciudadanos en el centro museo centro de reciclaje vamos para allá vamos para allá vamos para el centro y vemos lo que hay y ahora ya cuando terminemos pues hacemos gastamos la energía en lo que tengamos que gastar podemos comprar más si queréis más cosechas pero yo ahora mismo me lo guardaría la verdad no vamos a ir full track ahí vamos a hablar con esta yuri me alegro de conocerte por fin regalar turipán venga no puedo comerme esto legend que desperdicio tendrás que haber dejado que creciera ostras perdón eh así que tienes una granja guay yo soy uno de los médicos que hay por aquí ostras me encantan los dibujos de los NPC me gustan mucho los diseños la basura va a ser una de las cosas que no vamos a ir haciendo esto que es ostras no debería entrar en esta habitación no sabe de quién es si de esa muchacha que está ahí un poco bugueada déjame pasar pero mira qué detalles tío está súper bien todos los detalles pero mira después me pone una alfombra borrada eso por qué no lo entiendo te curras todo esto súper bien súper bien súper bien y lo que más se ve que es la alfombra me la pones pixelada ¿sabes? no tiene ningún sentido pero bueno mira la alfombra súper pixelada y después detalles como los cojines todo bien hecho la alfombrita por aquí no sé la plantita el incienso por aquí no tienes tanta relación con Yuri como para entrar en su habitación vale vale he dicho vamos por fuera Yuri es la médica que vive aquí ok y por aquí a dónde vamos nos vamos a alejar del centro vamos a ir al centro vamos a conocer a la gente que haya en el centro y ya después si eso nos movemos a las afueras solo 1-20 nada más qué rápido está pasando el tiempo vamos a tener que jugar este día y me tendré que ir la verdad bueno es un episodio ostras es que claro he empezado más tarde pero bueno acabas de llegar eh no me molestes y yo no te molestaré ostras regalar basura no ostras es que tiene cara de mala leche estás en mi camino tú y yo no vamos a llevar bien tú y yo nos vamos a llevar bien seguramente vamos aquí vamos al centro pone que hay mucha gente vamos a verlo hablar Teo ah sí me han hablado de ti ese eres quien se ha instalado en la granja venías de San Francisco San Francisco eh verdad ah eso de Poquio eh bueno soy Teo yo soy de aquí soy pescador pues eh dame una caña o algo hijo eh Noah tiene el nombre de chica te lo digo eh ah oye tengo que decir que no eres lo que esperaba yo tampoco la verdad no esperaba nada así que mire ah no lo decía con mala intención las dueñas del hostal las mellitas me han dicho que había alguien nuevo en la granja pensaba que ya sabes da igual que esperabas a alguien mejor o que bueno no tiene nombre de chica no sé por qué vale es que hay una chica también juez Ross cuidado eh cuidado que puede con esta hay que tener cuidado esta es gilipolla no nos habla pero y ese desprecio chaval uy la de las coletitas bueno parecía una niña y es bastante mayor tú trabajas en la granja no Lía oh tenemos a Lía aquí también uff eso explicaría el atuendo que monada de todos los lugares del mundo a los que podrías ir por qué no por qué te mudaste aquí porque me molan me molan las granjas lo sabes mira tengo el 100% en Stardew Valley después tengo una taberna también eh tenemos una granja de monstruos de de animales tenemos un montón de granjitas y aquí pues quiero otra ¿sabes? bueno te dejo eh vale ¿habrá alguien más? estos son huellas de perro pero uff ¿esto qué es? ¿una tienda de animales? RAJ hola no creo que hayas visto antes eres nuevo en la ciudad nos vemos aquí ¿qué dices? ¿qué te ha fumado? ¿se puede salir por aquí? no yo creo que aquí vienen un par de animales a comer todos los días eh ¿se puede comprar algo? este mercadee estará listo eh en el lanzamiento 1.0 1.0 que me atraganto vale del juego ok pues entonces todavía no está no está hecho pero parece una tienda de mascotas ¿no? principalmente vale pues ya hemos conocido a mucha gente mmm el museo esto es el museo ¿no? museo pone que está abierto y está cerrado o al menos a mí no me deja entrar ¿sabes? es que tampoco me dice nada el cartel un poco raro vamos a mirar la basura eh nuestra primera trucha marrón mmm mmm vosotros en los comentarios los que estéis viéndolo en youtube y eso si me lo queréis poner en los comentarios si habéis jugado si sabéis algún consejo evitar spoiler por favor si no seréis bloqueados ya como previo aviso spoiler no por favor mira un grillo no hemos encontrado bueno me podéis dar consejo de llégate aquí para en que te vendrá bien puedes hacer cosas aquí eh interesantes y diciéndome cosillas así pero sin decirme pues mira ve aquí que te vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto y este te da esto ¿sabes? sin hacer mucho spoiler por favor eh ¿esto qué es? la choza del pescador sani yo supongo el que está hablando de de lo del museo dices vale eh no hay nadie lo sentimos estamos cerrados vale es que son las 5 de la tarde ya vamos a ah no podemos entrar este señor sani no sabéis quién es bueno es ese hombre un poco raro ¿no? guay no pero cosas así sí eso sí sí mola ¿sabes? pero yo digo de de muchos spoilers de ah mira es que se abre hasta las 5 qué casualidad eh Eva ya la conocemos las conchas de más y hay mucho de lo que inspirarse vale pues ya está ¿no? ¿esto se puede picar? ¿es una duda que tengo? ah ¿se puede picar? bueno los animales no los podemos coger podemos coger las conchas conchas de Venus supongo que las podremos vender ¿no? espérate aquí hay un cangrejo ¿se podrá coger? esto es basura basura ostras que me puedo meter en el agua tú y ya está porque no me deja cogerla vale entonces supongo que esto también se puede detalar ¿no? agitar y talar no talar no se puede pero picar sí ¿verdad? sí picar sí vale y la basura pues también se podrá recoger ¿esto qué es? ¿y? ¿qué es esto? no sé lo que es esto la verdad mira estrella de mar vale qué piedra más más brillante ¿no? la han pulido vale pues está guay que te pueden meter por el mar bueno hemos visto en el trailer que sí que te pueden meter por el mar y todo eso pero no sabía que dan pronto ¿sabes? alguno dará algo ¿no? supongo aunque a mí no me haya tocado ¿me puedo llevar una pelotita de por aquí? interactuar pero no ¿qué puedo hacer? no puedo hacer nada ¿no? solo esto hemos visto que se puede jugar ¿eh? así que se podrá jugar no sé cómo ni cuándo ni ni nada pero se podrá seguramente vale ya estará todo cerrado así que nos vamos a volver a lo que viene siendo la granja lo vamos a dejar por aquí por el primer episodio yo creo que está bastante bien una horita hemos tenido que empezar un poquito más tarde por tema que se estaba actualizando y no no se ha actualizado no se ha actualizado rápido porque han metido como 16 gigas de actualización ni más ni menos así que eso hemos tenido que empezar un poco más tarde por eso pero vaya ya el próximo día haremos episodio un poco más largo y jugaremos más rato ¿vale? ya hemos hecho un poco de presentación no sé ¿cómo vamos de presentación? ¿cuántos nos quedan? ¡buah! nos quedan todavía tú pero un montón ¿no? a ver ¿cuántos? comenzamos cosecha no conoce nos quedan 11 nada más por lo menos los que ponen ahí muchas gracias Decal por pasarte chao tío que vaya bien vale podemos vender alguna cosilla ¿sabes? vamos a vender el pescado este mismo podemos vender las conchas de Venus las conchas esta el turipán por ir vendiendo cositas ¿sabes? grillos supongo que encontraremos que encontraremos más ¿no? lo vendemos y a ver lo que nos dan por ahí sabiendo los precios de todo ¿no? la basura no creo que nos dé nada y esto tampoco tampoco nos vayamos a ser tonto de vender las cosas que estamos recolectando vale estos son los árboles pequeñitos así que eso lo vamos a dejar crecer un poquito vale estos son árboles pequeños ok pues vamos a coger un poquito de madera por aquí vale gastamos la energía y ya así que nos vamos a dormir y dejamos el primer episodio por aquí espero que os mole si lo estáis viendo desde Youtube si dejáis un pequeño like y compartís el vídeo y eso pues agradece un montonazo la verdad y si estáis aquí en Twitch pues si queréis pasaros por el canal de Youtube pues también se agradece un montón ya que por ahí pues hay un montón de vídeo y eso así que os lo recomiendo vamos a no voy a poderlo picar ¿no? vale iba a darle pero seguramente que me penalicen así que paso guardamos todo lo que tengamos por aquí le damos a ordenar un poco y el cofre es enano dude vamos a tener que hacer bastante más cofre pero bueno ya lo haremos por primera impresión la primera vez que lo he jugado así más tranquilamente la verdad es que mola muchísimo vale un punto de habilidad vale porque hemos subido de nivel el forjado ¿no? un punto de habilidad 3 de energía máxima no fabricante semillas de árbol endulzado no sé lo que es el árbol endulzado pero lo podremos mirar vale hemos vendido el forjado que por ejemplo concha 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 30-30 y el turipán no merece mucho la pena el pescado vale 30 está muy bien y el grillo 25 vale está bien está bien voy a mirar un momento receta de fabricación desbloqueada semilla de árbol endulzado a ver lo que pide por eso savia y cualquier semilla de árbol consumible un aperitivo que se puede ah vale esto es para poder llevar comida y no quedarnos sin energía ok signo de marque shift hecho de madera y basura usa un objeto para ajustar la pantalla no entiendo una valla hecha de madera y basura se debe colocar entre dos vallas vale esto es una puerta camino improvisado basura nada más almacena es que que guay todo se puede hacer con basura tío está súper súper bien hecho tío maestrías tenemos un punto ah vale 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 cuando subes de nivel puedes subir de nivel como en estar vale en forjado en clasificación animales empachados probabilidad de que el alimento de animales se mantenga lleno en el siguiente día vale esto no sé lo que quiere decir será para los animales no la agricultura la minería el buceo el capturar los bichos la pesca y el combate y cuando vamos subiendo de nivel en cada una respectivamente pues puedes subir puntos en esa vale yo pensaba que eran puntos que te daban y tú lo podías hacer en el que tú quisieras pero no es en el que tú subas de nivel así que perfecto me viene muy bien la verdad está muy bien porque así pues te organizas mejor y ya está demonios de la velocidad aumenta la velocidad al sprint probabilidad de recolectar el doble de alimentos probabilidad de obtener madera noble de árboles corrientes una de probabilidad de soltar madera uno cinco vamos a ir un poco más rápido y corremos más vale pues ya está bueno esto lo hemos hecho para nada en el próximo episodio lo tendré que volver a hacer porque lo vamos a dejar por aquí así que lo he dicho ah bueno vamos a mirar lo de los días para que lo veáis no sé si está décar pero bueno velocidad del juego ¿no? velocidad del juego si lo pongo al 50% tardará la mitad ¿no? supongo que era esto décar no lo sé no sé si se ha ido ah se me ha olvidado activar efecto pantalla no será audio tampoco controles tampoco idiomas tampoco accesibilidad tampoco tiene que ser eso ser eso bueno otro día se lo preguntamos y está por aquí supongo que será lo de la velocidad del juego si lo ponemos al 50% pues tardará el doble en pasar ¿no? el día supongo así que bueno si lo queréis poner lo voy a poner y si no pues nada es una cosita que no lo ha dicho décar y si lo queréis hacer pues lo hacéis así que lo he dicho muchas muchas gracias por estar por aquí eso que si dejáis un like compartís el vídeo y todo eso pues agradece un montonazo ya que a vosotros no os cuesta nada y al canal pues lo ayudáis y a mí pues me seguís motivando para seguir así que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao chau